Las tradicionales concepciones de la política, de la teoría política que se imponía en el Ecuador establecía que los gobiernos en nuestro país estaban condenados al desgaste generalmente a partir del tercer año de tal forma que en el tercer año los gobiernos ya debían ir preparando su retirada y en el cuarto año protegiéndose de lo que vendría en el futuro. Por ejemplo, comprendimos que para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población eliminar la pobreza y promover el desarrollo era indispensable impulsar una política económica soberana y libre de tutelajes externos que tanto daño habían causado al país. De tal manera que nosotros sabemos desde el sur lo que significó el tremendo perjuicio que recibieron nuestros países que tuvieron que sufrir nuestros países como consecuencia de este proceso de endeudamiento y de renegociación de la deuda. No es tan sencillo como se dice, a veces los argumentos parecen ser muy inocentes. Bueno, si tú asumiste una deuda, págala. Sí, claro que si tú asumis una deuda la tienes que pagar, pero depende también de las condiciones en que eso se produzca. ¿Cuáles son las tres cosas que hicimos? Uno, renegociamos nuestra deuda externa. Para ello, tomamos una decisión valiente, debo decirlo con orgullo, inédita, porque en el mundo no conozco un caso en que un gobierno haya decidido hacer una auditoría oficial de su deuda externa e interna. Ha habido muchas auditorías, pero de la sociedad civil, en Brasil, en Perú, en Argentina, la sociedad civil organizada ha hecho auditorías de su deuda, pero no oficialmente. Nosotros decidimos oficialmente hacer una auditoría de la deuda. Esa auditoría de la deuda ratificó las sospechas que nosotros teníamos de todas las irregularidades gigantescas que se habían producido en las negociaciones y en las renegociaciones de la deuda. En pocas semanas, el 93% de los tenedores de la deuda externa ecuatoriana nos habían entregado sus bonos a menos del 65% de su valor. O sea, que con 900 millones de dólares sacamos del mercado 3 mil millones de dólares de deuda externa ecuatoriana sin haber hecho una demanda, solamente por la autoridad moral que nos dio el haber hecho la auditoría de la deuda. Por eso, cuando alguna gente en algunos países, amigos, nos dice que quiere emprender un proceso de auditoría de la deuda, nosotros los animamos a hacerlo. Pero, en segundo lugar, ¿cuál es el otro pilar que ha permitido que nosotros podamos impulsar una política de desarrollo en nuestro país? Es la renegociación de los contratos petroleros. Los gobiernos anteriores, desgraciadamente, habían estado sometidos a las imposiciones, de las empresas transnacionales, y en el Ecuador aproximadamente entre 15 y 20 de cada 100 barriles de petróleo recibía el gobierno del Ecuador por la explotación petrolera. Entre 15 y 20 barriles. Y 80 aproximadamente los recibían las empresas transnacionales. Porque había un contrato que se llamaba de participación. Nosotros decidimos transformar esos contratos en contratos de prestación de servicios, que permite, básicamente, que nosotros establecemos con la empresa transnacional cuáles son los costos de extracción de un barril de petróleo, establecemos una ganancia razonable, y el resto es del Estado ecuatoriano, como debe ser, porque los recursos naturales son del pueblo ecuatoriano. Es el manejo de los tributos. En nuestro país, como en algunos otros países del mundo, era muy común que las empresas consideraran, como dice el presidente Correa, el deporte nacional era no pagar los impuestos. Aprovechar un pequeño artículo de una ley, cualquier cosa, para no pagar. Y entonces no se decía que evadían impuestos, sino que eludían impuestos. La ilusión no es la violación flagrante de la ley tributaria, sino es el aprovechamiento de algún rezago que puedes utilizar ahí, de alguna trampita legal para dejar de pagar impuestos, o para atrasar el pago durante mucho tiempo. Pues el gobierno del Ecuador ahora ha asegurado el cobro de los impuestos y los más grandes grupos oligárquicos de nuestro país ahora tienen que pagar impuestos. Y los que no pagan impuestos, simplemente las empresas son cerradas, son embargadas, y ahora en el Ecuador se paga impuestos. Hemos duplicado el monto de cobro de impuestos en apenas 3, 4 años, lo logramos duplicar sin haber aumentado ni un poquito el porcentaje o la tasa impositiva, solamente mejorando la gestión de cobro y exigiéndole a los que antes evadían impuestos que ahora lo paguen. Estos elementos, estos tres elementos, han sido el pilar, la base fundamental para poder impulsar una política de desarrollo en nuestro país, porque uno puede tener muy buena voluntad para hacer las cosas, pero si no tiene los recursos para hacerlo. Y para tener los recursos hay que tomar decisiones importantes, heterodoxas, absolutamente firmes, que aseguren que tengan las condiciones para financiar lo que se hace en nuestro país.